Seita y su pequeña hermana Setsuko intentarán sobrevivir en la Segunda Guerra Mundial en un Japón que es constantemente bombardeado por las tropas enemigas. Esta es una de las películas más tristes del estudio Ghibli y del anime en general, y por eso hoy te resumiré La tumba de las luciérnagas. La tumba de las luciérnagas Luego lo tira fuera de lugar. De pronto unas luciérnagas invaden el cielo y Setsuko junto a su hermano recogen la lata, comenzando así esta historia. Los hermanos viajan en tren. Setsuko le pide a su hermano que abra la lata y ambos comen de ella. De pronto ven por la ventana a la ciudad, recordando cómo todo comenzó. Tiempo antes, unos aviones invaden la ciudad. Las personas van rápidamente a sus refugios mientras los hermanos entierran algo. Su madre les dice que no tarden y Seita junto a su hermana se preparan para irse, llevándose la foto de su padre. De pronto escuchan que un ataque aéreo está por comenzar y al salir ven aviones soltando decenas de bombas. Los hermanos logran sobrevivir, pero cuando intentan huir, su vecindario comienza a incendiarse. Debido a esto, los pobladores corren desesperados en busca de refugio y los hermanos escapan como pueden. Luego llegan a la playa, viendo cómo toda la isla se incendia. Las llamas han acabado con muchas vidas, pero los hermanos lograron sobrevivir. Setsuko pregunta por su madre y su hermano le dice que estén en refugio y se encuentra bien, ya que dicho lugar puede soportar una gran explosión. La niña luego le muestra a su hermano que perdió uno de sus zapatos, pero Seita le promete que le compraron unos nuevos. De pronto comienza a llover y el joven se da cuenta que es lluvia negra debido al bombardeo. Los hermanos siguen caminando y ven que parte de la ciudad ha sido destruida completamente. Setsuko pregunta si su casa también fue destruida y su hermano le dice que probablemente sí. Luego recorren la ciudad y ven los estragos de bombardeo. Miles de personas quedaron sin hogar y miles más han muerto. De pronto, un hombre anuncia que los heridos deben ir a la escuela para ser curados, por lo que los hermanos deciden ir ahí. Cuando llegan, una mujer le informa a Seita que su madre está herida y que vaya a verla. El joven va rápidamente y al llegar, un hombre le entrega el anillo de su madre y lo lleva hasta donde está. La mujer se encuentra totalmente quemada y el hombre le informa que la llevará a un hospital. Seita intenta hablar con su madre, pero es inútil. Más tarde, el joven se reúne con su hermana y le da de beber. Luego le entrega el anillo y le dice a Setsuko que su madre está un poco herida, pero se pondrá bien, informándole que deben ir a la casa de su tía en Ichinomiya, aunque la niña no parece estar de acuerdo. De pronto, la mujer les trae comida, pero la niña solo quiere ver a su madre. Setsuko se pone a llorar por el miedo que siente, mientras Seita se sienta lejos de ella sin saber qué hacer. De repente, decide hacer acrobacias para calmar a su hermana, pero esto no funciona. Horas más tarde, llevan a su madre al hospital, pero la mujer muere y le entregan sus cenizas a Seita. Al llegar la noche, el joven llega a la casa de su tía y Setsuko pregunta por su madre. Seita le miente, diciéndole que aún está herida para evitar que la niña sufra más. Luego su tía les entrega unas colchas para que puedan dormir. Setsuko luego le pregunta a su hermano por qué le dio el anillo de su madre, y Seita le pide que tenga cuidado y no lo pierda, prometiéndole que cuando su madre mejore, lo llevará a visitarla. Días después, Seita consigue algunas provisiones y encuentra la lata del inicio. Luego se lleva todo y aprovecha para refrescarse por el camino. Más tarde se lo entrega todo a su tía, quien se alegra por todo lo que su sobrino consiguió. La mujer luego le pregunta por su madre, y Seita le confiesa que murió antes de llegar al hospital, agregando que no se lo dijo para que su hermana no lo supiera. De pronto, Setsuko llega y saluda tiernamente a su hermano. Al llegar la noche, ambos toman un baño, y cuando salen, Setsuko se distrae persiguiendo unas luciérnagas. Ambos pasean por los campos, cautivados por las luces que producen los insectos. De pronto, Seita le pide a su hermana que abra la boca y cierre los ojos. La niña lo hace, y su hermano le da un caramelo, alegrando mucho a la niña. Los días pasan, y la tía le pregunta a Seita por qué no va a estudiar o a trabajar. El joven le cuenta que su colegio fue bombardeado, al igual que su trabajo. Por eso no sabe qué hacer. La mujer le pregunta si ya se comunicó con su padre. Seita confirma que sí, pero aún no ha recibido respuesta. Mientras cenan, el inquilino de su tía exclama que la guerra parece perdida, y que Japón se está preparando para ser invadida. De pronto suena una alarma, y todos van rápidamente a un refugio. Dentro del lugar, Setsuko comienza a sentir un picazón en el cuerpo, aunque la niña piensa que es debido al calor del refugio. Al día siguiente, los hermanos salen para ver el mar. Cuando llegan, notan que unas personas acuden al lugar para recoger sal. Luego ambos se meten, y Seita nota que su hermana tiene ronchas en la espalda. Sin embargo, no le toma importancia y juega con ella. Horas después, Setsuko encuentra el cadáver de un hombre, y su hermano se la lleva para que no lo vea. Seita luego recuerda los momentos que pasaban en la playa junto a su madre, y las comidas que su familia compartía. Pero estos buenos recuerdos son interrumpidos por una alarma, que informa sobre un posible ataque aéreo. Más tarde, su tía le pide al joven que cambie los kimonos de su madre por arroz, pero Setsuko se niega, ya que son los únicos recuerdos que tiene de ella, volviendo a su memoria aquellos días donde junto a sus padres se sacaron muchas fotos. Sin embargo, la mujer cambia los kimonos por arroz, y les da una parte a los hermanos. Pero la niña sigue molesta, aunque se le pasa al comer el delicioso arroz que su tía preparó. El tiempo pasa, y la tía le recrimina a su sobrino por no ayudar en casa. Diciéndoles que les da arroz gratis. Setsuko exclama que el arroz es de ellos, pero la mujer se ofende y les dice que mejor ellos mismos se preparen su comida para así evitar problemas. Por lo que Seita va al banco y descubre que su madre había ahorrado 7000 yenes, diciéndole a su hermana que con eso pueden cocinarse solos. Luego le escribe una carta a su padre, informándole que lo están esperando. Los hermanos compran una cocina y también un viejo paraguas para protegerse de la lluvia. Al llegar a la casa de su tía, comienzan a cocinar, pero la mujer toma esto como una ofensa. Al día siguiente van a recoger arroz, pero notan que ya queda muy poco. Setsuko luego comienza a llorar debido al hambre, pero luego se calma cuando su hermano encuentra unos caramelos en la lata. Al llegar la noche, la tía encuentra los platos sucios que sus sobrinos dejaron, por lo que se amarga. De pronto escucha que Setsuko comienza a llorar y le pide a Seita que la calle ya que necesita dormir. El joven se lleva a su hermana afuera para calmarla, cuando de pronto una alarma los asusta. Los hermanos van hasta un refugio y pasan la noche allí, y Setsuko exclama que odia vivir en la casa de su tía. Sin embargo, Seita le dice que no tienen otro lugar a donde ir. Seita luego recuerda lo mal que su tía los trata, por lo que decide vivir en el refugio junto a su hermana. Al día siguiente, ambos recorren el pueblo en busca de madera y materiales para armar su casa. Luego recogen sus cosas y se van de la casa de su tía. Más tarde, compran paja y comida, comenzando también a reconectar frutos y leña con la cual logran cocinar. Al llegar la tarde, ambos comienzan a sentir picazón en el cuerpo, por lo que Seita le pide a su hermana que se ponga debajo del mosquitero. En la noche, Setsuko le dice a su hermano que olvidó su cepillo de dientes en la casa de su tía, pero Seita le dice que no pasa nada si no se cepilla una vez. Luego atrapa a unas luciérnagas para alumbrarse en la noche y se alegran mucho por esto. Luego pasan la noche observando las luces, y Seita cuenta que cuando era pequeño fue con su padre a una revisión naval y se sintió impresionado por los buques de guerra. Luego el joven se pone a pensar en su padre, preguntándose por qué no le responde. A la mañana siguiente, Setsuko entierra a las luciérnagas que murieron la noche anterior, contándole a su hermano que su tía le contó sobre la muerte de su madre. Seita llora de tristeza por esto y le promete a su hermana que visitarán su tumba alguna vez. La niña luego le pregunta por qué mueren tan rápido las luciérnagas. Seita no sabe qué decir, mientras dentro del refugio, dos de estas vuelan por el lugar hasta que su luz se extingue. Pasa el tiempo y unos niños se encuentran en el refugio de los hermanos, sorprendiéndose por la precaria forma en que estos viven. Luego se asustan al ver a un fantasma y huyen del lugar. Por otro lado, los hermanos buscan comida, pero el granjero no puede venderles nada ya que la tierra no produce lo suficiente, por lo que les aconseja que se traguen su orgullo y vuelvan con su tía. Mientras se van, un avión intenta acabar con ellos, pero los hermanos logran esconderse cayendo en un huerto de tomates, por lo que rápidamente aprovechan para comerlos. Al día siguiente, Seita hace a su hermana, sin embargo, nota que su espalda está llena de ronchas y Setsuko también le confiesa que ha estado teniendo diarrea. Debido a esto, Seita comienza a robar, pero es atrapado por el dueño. El tipo lleva al joven a la policía, pero el oficial le dice que no era necesario pegarle tanto, ya que eso puede ser considerado agresión. Más tarde, el policía lo deja libre y el joven nota que su hermano lo siguió hasta allí ya que estaba preocupado por él. Seita comienza a llorar por su situación y abraza a su hermana llevándosela del lugar. Pasan los días y los ataques aéreos continúan. Las personas se refugian como pueden, y esto es aprovechado por Seita para entrar a las casas vacías para robar comida. Más tarde, le lleva un poco de arroz a su hermana, quien se encuentra en muy mal estado. Una noche, mientras otro bombardeo ocurre, Seita llega a una casa para robar ropa. Al día siguiente, intenta vender las prendas, pero nadie se lo compra. Más tarde, cuando regresa a su refugio, encuentra a su hermana desmayada. La niña se despierta y le pide agua. Al rato, el joven lleva a su hermana al doctor, y el hombre le dice que la niña se está debilitando por desnutrición. Seita le pide que le dé alguna medicina para salvarla, pero el doctor le dice que lo único que necesita es comida. Cuando salen del hospital, encuentran unos trozos de hielo y Seita se los da a su hermana, preguntándole qué es lo que quiere comer. La niña le dice que desea comer los caramelos de fruta que solían compartir, por lo que el joven le promete que sacará el dinero de su madre para comprarle todos los caramelos que quiera. Sin embargo, Tetsuko no quiere que su hermano la deje sola nuevamente. Al día siguiente, Seita retira el dinero y se entera por unos hombres que Japón perdió la guerra, y además, toda la flota marina ha sido destruida. El niño se da cuenta que su padre murió en la guerra, y por eso no le respondía las cartas. Luego ve su fotografía y se lamenta por todo lo que está pasando. Más tarde llega a su refugio y encuentra a su hermana delirando. Luego se da cuenta que la niña ha estado comiendo mármol pensando que son caramelos, por lo que se lo quita de la boca. La niña le entrega piedras diciéndoles que son bolas de arroz, por lo que el joven se llena de lágrimas. Luego alimenta a su hermana con una sandía y se va para cocinar algo para ella. Sin embargo, Setsuko no volvió a despertar. Cae la noche y con ella la lluvia, mientras Seita abrace el cuerpo inerte de su hermana. A la mañana siguiente, el joven compra carbón para quemar los restos de Setsuko. Luego se guarda la lata y pone el cadáver de su hermana en una canasta, procediendo a quemarla y dándole el último adiós. A la mañana siguiente, el joven pone la ceniza de su hermana en la lata, y jamás vuelve a refugio, muriendo tiempo después. El espíritu de los dos hermanos observa desde la colina como su pueblo se ha modernizado, finalizando así la película.